En directo, hola, que pasa gente, estamos aquí en un nuevo vídeo de Scorn Y estamos aquí esta vez en el capítulo número 2 Y bueno gente, he tenido un calvario impresionante para grabar Fallout 4 Porque mis vecinos estaban de fiesta Y estaban montando un pollo impresionante A ver, es, o sea, están en su derecho, no son las 8 de la mañana Entonces pueden hacerlo, pero A mi a la hora de grabar me molesta, es normal No he llamado a nadie para que venga a echarlos, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Esta vez tenemos suerte porque estoy grabando Scorn un poco más tarde Y ahora, en teoría, nadie nos debería molestar Así que vamos a darle a continuar esta pedazo de partida Y vamos a ver qué nos depara el día de hoy Porque el día de ayer fue bastante, bastante, bastante intensito Así que ni idea, la verdad Voy a comprobar A ver si ahora se me oye perfectamente A ver si ahora se me oye perfectamente Vale, perfecto Pues se me oye todo genial Así que, además hoy el teléfono ha estado rápido Así que le damos a continuar Y a ver qué tal A ver si la garganta no me putea Ah, es verdad Justo nos quedamos aquí En esta especie de vacío Que nos habíamos quitado el cordón umbilical este Vale Tengo desenfoque de movimiento ¿O soy yo? No Vale, será por el sitio entonces ¿No puedo correr? Sí Ah, es que era con el otro botón, es verdad Aquí sí puedo correr Vale Por cierto, no sé por qué Pero el audio Se me oye muchísimo mejor Cuando estoy grabando en Twitch En la Xbox Que cuando estoy grabando En la Play 5 Con el método de grabación normal Algo que quiero probar Perdonad Algo que quiero probar Es ver Hostia, se me está reventando Si el método de grabación Afecta al audio Y si en Twitch las cosas se oyen mucho mejor Porque me lo puedo plantear Y empezar a grabar directos en Twitch a toneladas Y que le den por culo el programa de grabación Aunque realmente me gusta el hecho de poder hacer cortes ¿Qué cojones es eso? Ni puta idea Vale, vamos a seguir por aquí Joder, la voz de verdad Algún día Para de toser Algún día ¿Cuándo será sería Darwin? Ni puta idea Pero algún día Por cierto Agradeceros a todos La gran cantidad de apoyo Que estamos teniendo A El canal y demás Y por cierto El tema del juego Que me ha comentado Nuestro querido suscriptor Kevin Colmenares El Left 4 Dead 2 He oído bastante hablar de él Hace bastante tiempo ¿Vale? Y Y la verdad es que es un juego muy bueno No puedo prometer Que lo tenga Justo para la próxima serie Que grabemos de terror ¿Vale? O básicamente de esta temática No te lo puedo prometer Porque realmente Yo soy muy quisquilloso A la hora de Adquirir un juego Y tengo que mirar Que todo Cuadre en mi cabeza Pero no te preocupes Porque vas a tener el vídeo Eso sí te lo puedo asegurar Tendrás tu serie Más tardar O más temprano Joder A ver si me deja la voz De una puta vez Grabar Vale Por aquí no podemos pasar Voy a ver Un poco más de agua Porque realmente no sé Qué pasa hoy Vale Pues eso Con el tema del Left 4 Dead 2 No te preocupes ¿Vale? Intentaré Que sea Para cuando acabemos Score ¿Vale? Pero no te lo puedo garantizar No te puedo garantizar A lo mejor es Cuando acabes con Y la próxima serie O a lo mejor La intercalo Te quiero decir A lo mejor grabamos Otra serie de terror Y cuando acabemos Yo que sé Dying Light O Detroit Decon Human La meto No lo sé la verdad No sé qué voy a hacer Así que bueno Os mantendré informados ¿Qué cojones es esto, tío? No tengo ni puta idea ¿Qué cojones, tío? Hay un montón como Parece cuerpos O tripas o algo Esta era como La dimensión A la que El personaje Tuvo una visión ¿Os acordáis De la historia esta? Ah, vale Es por aquí O sea Porque por ahí Parece que está la entrada Por cierto El arma la he perdido ¿Os acordáis En el capítulo anterior Cuando Bajamos del cordón umbilical Ya no teníamos el arma Así que ni idea Vamos a ir avanzando Lo que decía antes Era que en Xbox Cuando estoy grabando En Twitch Se me oye Muchísimo mejor Que cuando estoy grabando En Play Con mucho menos eco Más la voz Más clara Y demás Puede ser Por el formato De grabación Que tiene Twitch O que tiene La propia Xbox No tengo ni idea De todas formas Me quiero Quiero adquirir Unos auriculares Que son muchísimo mejor Hostia Vale Estamos en la zona Esa En la que Vale ¿Os acordáis No? En el capítulo anterior Que acabamos aquí Vale Si, si Ya sé donde estoy Pero eso es rarísimo ¿Qué coño? Esto What the fuck Vale ¿Qué coño es eso, tío? What the fuck Míralo, míralo, míralo Se acaba de meter por ahí Pero eso es raro de cojones Por cierto Si oís voces Vale Creo que los vecinos Han vuelto a darle caña A la fiesta Así que espero Que no se oiga nada Realmente también Cuando estoy grabando En Twitch La voz Se capta mucho mejor Y no Se oye más Se oye tanto el exterior Hostia Puta Tengo que pasar por ahí Me va a matar Me voy a quitar un casco Lo voy a pasar Vale El tío Como que se acaba de pirar Pues así de gratis El tío se acaba de pirar Vale, 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 vale Pero ese bicho No me mola Absolutamente Nada ¿Qué cojones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Esto no lo puedo abrir Esto Tampoco lo puedo usar De momento Es como una especie De núcleo O corazón O algo así Muy extraño Ni puta idea Estamos otra vez En otra sala Así un poco circular Con múltiples Salas O cosas Aquí puedo coger algo No Por aquí No hay nada Sigo sin poder saltar Vale Esto lo puedo abrir Sigo sin poder abrirlo Vamos a ir por aquí A ver que hay por acá Vale Por aquí De hecho No sé si aquí he estado antes Ni idea Por aquí no podemos pasar De ninguna forma Así que hay que Hostia Pues no lo sé Porque a ver Oye esto Espérate A lo mejor A lo mejor por aquí Podemos pasar Por este tubo No Ahí hay otra especie De De zona De sala Pero no sé cómo llegar Realmente todavía Me acuerdo de ayer Cuando estuvimos ¿Cuánto fue? 30 jodidos minutos O 20 O algo así Haciendo un puzzle Que ni idea De lo que coño pasó Va por aquí ¿Por aquí podemos ir? No Por aquí no podemos ir Vale, 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 vale ¿Por aquí podemos ir? No Por aquí tampoco podemos ir Vale Vamos a seguir por aquí A ver Espero que nos esté oyendo Los vecinos Yo lo oigo Esa es la cosa Me asusta un montón Porque yo lo oigo Y no quiero que perturbe el vídeo Así que por favor Confirmadme luego En los comentarios Si se oye algo De los vecinos Ah, por aquí No Esto tampoco lo puedo usar Si se oye algo De los vecinos O si simplemente Pues no se oye nada Y menos mal Porque realmente Me molestaría mucho Que estuviera grabando Un vídeo Y de fondo Los vecinos hablando De verdad Es que La persona que insonorizó Esta habitación Realmente fue un poco Gilipollas Porque no la insonorizó Para absolutamente nada Se oye absolutamente Todos los jodidos ruidos De fuera Y todos los ruidos De todo De hecho No se ni como Pude grabar bien Visage Ah, es por aquí No Por aquí tampoco Hostia, pues estoy Mazo perdido Esto parece otra puerta De esas que vimos Anteriormente Pero no tengo ni idea De por donde is Por aquí tenemos Una serie de cables Por aquí no puedo saltar Por aquí tampoco Puedo hacer nada A ver Ah, mira Aquí hay cosas Vale Aquí con este Si puedo hacer algo Vale, vale, vale A ver que es esto Esto es como una especie De hostia Que guay Como una especie De farolillo Parece un farolillo Pero no Es como una especie De llave Ni idea Pero esto va aquí seguro Efectivamente A ver A ver que hace esto Hostia Es un pedazo puzzle Vale Por aquí no puede pasar Por aquí tampoco Pero por aquí parece que sí Efectivamente Vale Ahora aquí Ahora aquí Y ahí Vale Ya sé cómo va La historia Ok Ah, y ahora esto Me imagino ¿Puedo volver a meterlo? No Ahora esto me imagino Que va en el corazón ese Vamos a seguir corriendo ¿Os acordáis, no? Del corazón ese de allá Este de aquí Ahora en teoría Va aquí esto No, no Aquí Aquí Vale Vale, a ver Esto encaja perfectamente Se abre esa zona Se acaba de desprender What, 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 what? What, what? Vale Se ha desprendido como una especie de vaina O algo así Esto no se ha abierto todavía Se mueve, se mueve Ah, se acaba de replegar otra vez Vale, pero ya no se cierran las cosas Vale, vamos a volver a activarlo Vale A ver si vuelve a bajar Y rápidamente vamos a ir corriendo Porque claro He estado un rato Quieto Entonces supongo que irá por tiempo Vale, eso se abre otra vez Saca la llave Y ahora Rápidamente Venimos aquí Vale, no puedo, no puedo Es decir, esto Tiene que haber una especie de mecanismo Que pueda Ah, mira Aquí podemos llevar un ascensor Que pueda No sé si lo entendéis Bloquear el sistema O algo así Y ni idea De momento Vale, por aquí no hay Absolutamente Nada, 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 nada Vale Y vamos a entrar Por aquí Bueno, vamos a entrar No, vamos a subir Por este ascensor Que nos lleva Un ala por aquí Que acaba que me caigo Al vacío Ah, mira Lo tengo Lo tengo en la mano Ahí La llave rara Y por aquí tenemos Otra serie de ¿Qué cojones? Acaba de sonar algo El bicho El bicho estaba aquí Cristiano Ronaldo No El otro El bicho asqueroso Estaba aquí Vale, vale, vale Vale, vale Pues vamos a ver Que hay por aquí No parece haber nada Y vamos a subir Por este tubo Oigo Cosas Además Yo soy un poco Claustrofóbico No me gustan Todas estas historias ¿Qué coño? Vale, ahora usamos Una especie de palanca Podemos usarlo Para cualquiera De los Tres huecos A ver, vamos a Usar este Ah, vale Es para hacer caminos Hostia, que fuerte Y esto para deshacerlos Y ir a otros Vale, vale Supongo que habrá otros Tres para el otro lado Joder, pedazo Dios Podemos ir por aquí Por aquí no podemos ir Así que hay que ir por aquí ¿Qué hay aquí? Vale Parece que es otra llave De estas Efectivamente Vale, es otra llave De estas Que se mueve Se está moviendo Todo el rato Se mueve todo el rato ¿Qué me estás contando? Ah, vale Hay un momento En el que A la siguiente vuelta Ahora Para aquí Y ahí La meto Vale Vale, y ahora El siguiente punto Está aquí Vale En esta vuelta Ahora Bueno, en la siguiente Parece Ahí está Vale, ahora sí Vale, y el último Encanche está aquí Ahí está Vale Pues este ha sido Un poco más complicado Porque los bichos Estos se movían Pero bueno Supongo que no hay problema Ah, mira Estoy En la zona del corazón Vale, hemos activado esto Ha sonado algo Y no sé si han sido Los vecinos Que han pegado un chillido O ha sido El juego Realmente Así que no sé Hostia ¿Y esto qué es? A ver Vamos a quitar a este Joder Realmente es Ah, claro No tengo Mierda No tengo brazalete Llave No puedo usar esto Vale Vamos a seguir Con lo de los caminos Porque a ver Tengo entendido Hostia Esto se ha cerrado Ah, vale Bueno Pero por este Solo podemos elegir Podemos elegir Dos caminos Tres caminos O sea Las mismas posibilidades Que tengo para acá Las tengo para allá A ver Este es el camino Por el que he vuelto ¿Vale? O sea Por el que he ido Entonces voy a seleccionarlo Porque voy a ver Si compruebo mi teoría A ver si son Tres caminos distintos Para cada lado O como va la historia No Son los mismos Tres caminos Ya hemos ido por este Ahora tocaría Este por ejemplo El del cadáver Lo voy a dejar Para el último Porque me lo huelo Un poco Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Un momentito ¿Qué cojones Es esto, tío? ¿Quieres que pase por aquí? Me voy a cortar Puedo intentarlo, eh No, de hecho Es que ni puedo pasar Es decir Ni me deja Así que esto Supongo que habrá que parar Hostia Está ahí Está ahí el bicho Está ahí el bicho Está ahí el bicho Está ahí el bicho Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Vale, gente Voy a poner en pausa Un momento el stream ¿Vale? Porque voy a ir un momento Al servicio ¿Vale? Así que voy a pausar La transmisión Y ahora volvemos Vale, deberíais estar oyéndome otra vez Voy a comprobar el directo Porque es la primera vez Que pauso un directo Está teniendo un problema La vida real Vale, ya hemos vuelto Perdonad la espera Os he dejado solo No sé Un minutito o algo así No lo sé Perdonad un montón La espera, ¿vale? Pero ya hemos vuelto Vale, vamos a seguir con esta historia Ah, mira Por aquí podemos subir Y hay otro de estos ¿No? Para entrar No Esto no es nada Por ahí podemos ir Para la derecha O podemos ir Para acá ¿Puedo ir, no? Sí Este pasillo es súper estrecho Pero realmente súper estrecho Ah, mira Estamos aquí abajo No Estamos en otro lado Este es otro corazón raro Esto es gigante Vale, estamos en el otro extremo De las estas Que giraban Ah, imagino que puedo quitar Estos cables Y pararlo Vale Vamos a Desconectarlo Mira cómo van parando Las estas Vale, vale, vale Desconectamos esto Se ve como si lo estuviéramos Matando realmente Y no sé Ese líquido blanco Es muy raro Siempre Todo lo bombea Con un líquido blanco Y estos tentáculos Vale Ya lo hemos parado Eso debe de Hacer algo ¿Qué coño? What the fuck? No, no, quita, quita Quita, bicho de mierda Ah Me cago en su abuela Me está quitando Todos los órganos El arma What? 0-0-4 Logro desbloqueado Enfrentamiento cercano Ahora Me he fusionado Con una criatura Que tengo a mi chepa ¿Por qué me he fusionado? No entiendo nada, gente Te lo prometo Os prometo Que no entiendo Que cojones acaba de pasar Pero Pero nada O sea Ahora mismo Tengo el arma de nuevo Ahora es más larga Hostia Eso ha sonado un poco raro ¿No? Pero efectivamente Ahora llega más lejos Eso lo he podido notar Y ahora tengo A la criatura esta Atada a mi espalda En plan parásito ¿Que por qué? Ni puta idea, gente De verdad Este juego cada vez Lo entiendo menos Pero bueno Mientras no me mate Supongo Que te puedes quedar Bueno Me ha quitado Un órgano Yo creo Dentro Seguro que me ha dolido Pero bueno Mientras no me mate Supongo Insisto Supongo Que te puedes quedar Vale Pasamos por aquí A ver Hacia donde tenemos que ir Ah Mira Ahora estamos En otro lado A ver aquí Ah Mira Aquí hay otra De estas Ah Es con la A No es con la X Soy tontito Ahora Se mueve otra vez Pero se mueve Como un cable Que está como raído Ah vale En este se clava Ah mira Pero ahora no lo he podido Conectar Porque se ha Se ha cambiado Y otra vez Ah vale No Ahora si Vale Es aquí arriba Ah espera Supongo que tiene que dar Otra vuelta más Vale Perfecto Vale Y este encaja Aquí Que tiene que dar Otra vuelta Ahora en esta encaja Vale Y ya con los tres Hasta la llave final Perfecto Ah mira Los va añadiendo aros Va como añadiendo aros Vale Eso me acabo de fijar ahora A ver Con esto bajamos A algún lado O subimos O que Con esto bajamos A lo mejor Una especie de atajo Oh vale Para los brazaletes Vale Pues lo voy a aceptar Ay Me va a hacer daño otra vez Hostia Joder Ya me ha arrancado Un montón De la mano Tengo la llave otra vez Pero me ha hecho daño Me cago en su abuela Vale Esto es para llamar al ascensor Ya está aquí Así que nada Y esto es para Ah vale Con esto lo abrimos Con la arma Vale Esto si que es un atajo Porque esto lo hemos abierto ya Vale Ya está abierto Y ahora En teoría Tenemos que ir al corazón Y podremos hacer algo Además ahora tengo el arma Que que se hace con el arma Ni puta idea A lo mejor reventar la vaina Ni idea Vamos a probar con Porque ahora tenemos Ah pero hay que conseguir cuatro No se Mira ahora Se caen tres vainas Vale Tenemos que bajar Yo imagino Las cuatro Es decir Que nos falta Una A ver si ahora Podemos interactuar Con eso O todavía no Vamos a averiguarlo Vale Todavía no Tenemos que bajar Las cuatro Es decir Que nos falta Una Un arito Por colocar En nuestra llave Cuádruple Básicamente Y ahora ¿Y ahora puedo yo Abrir esto? Sigo sin poder Abrirlo Vale Creo que voy a volver A subir Y vamos a seguir Investigando Porque falta Ah claro Es que falta Una zona Por investigar Que es la zona Del cadáver ¿Os acordáis ¿No? Lo de que Tenga Alguien enganchado Y no me pueda ver La chepa No me mola nada Realmente O sea Llamadme Tikismiquis Si queréis ¿No? Pero no me mola Realmente Mucho ¿No puedo pasar? ¿Qué cojones? Vale Por aquí no podemos pasar Ah es que Hemos venido por aquí Vale Vamos a bajar de nuevo Y una vez aquí Efectivamente Cogemos La otra La otra esta Vale Que es la del cadáver Que es la de aquí ¿No? A ver Esta Esta Por aquí En teoría hemos venido Vale Hay que coger esta Que es la del cadáver No me mola nada Lo de un cadáver Hola ¿Qué tal? No puedo pasar ¿What? Vale Si Si puedo pasar Ah O sea Que sin más ¿No? Esto está bloqueado Y somos felices Vale Pues tengo la llave Entonces Imagino Creo que Creo que era En la del centro Creo que era En esta Es la que podíamos Porque en esa Creo que no Es la que podíamos Acceder a la sala De arriba a la derecha Con la llave Creo eh Me mola esto Del rollo De los puzles Yo soy muy fan De los De los juegos De puzles Vale A ver si llegamos Vale Estamos otra vez En la antecámara Esta del corazón De hecho Estamos donde subíamos Ah Entonces Hemos ido Por el camino Que no es Vale Vale Hemos ido Por el camino Que no es Porque por aquí Hemos venido Hay que ir Por el otro Vale Vale Error mío Error de orientación Es decir Por aquí Habíamos venido Y luego teníamos ese Y Ah es que había tres Claro Este de los cadáveres Por el que hemos venido Vale Tiene que ser este En teoría ¿No? Creo Porque el de la derecha O sea El de la izquierda Del todo Es el primero Que hemos cogido Que ese sabemos Que no Es decir Tendría que ser No Este es el que hemos cogido Otro O por aquí Se puede subir Hasta la sala de control Realmente no tengo ni idea Creo que no Pero bueno Voy a investigar No vaya a ser Que podamos llegar Vale No 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 Vale Pues tiene que ser El último Entonces Si este no es Y no es el de los estos Buah es que La orientación en este juego Me cuesta que te cagas Si fuera coñas Vale Pues hay que volver A ver En teoría Este No es O si Este no es Tiene que ser Este ¿Verdad? O he vuelto A tomar una decisión Que no era Yo que se Esperemos que este sea A ver Hola Buenos días Parece que el túnel Es más largo Hemos vuelto Creo que hemos vuelto Al mismo lado de antes No He vuelto al mismo lado de antes No, no No Vale Este era Este era Este si Vale Menos mal Vale Conecta la llave Y a ver que hacemos Con esto ¿Puedes hacer algo? Ah mira Puedes girar esto Para que Ni idea A ver que hace Ah vale Con esto Echa como un ácido Para Bueno Pero echa un ácido ahí No creo que eso sea muy salubre Bueno Echamos un ácido aquí Disolvemos Todos los cuerpos Ahí está Ahí se caen todos Disueltos Le ha echado mucho ácido Te vas a cargar La estructura y todo Chaval Vale Y ahora Ya salimos Porfa salimos Vale Y al entrar Por el otro lado En teoría Ya podemos pasar Por la zona De los cuerpos Y ahí Estará El último El último De los sesos Entonces Aquí no hay manera De perderse Porque es por El que hemos dejado La palanca Lo he dejado a puesto Además para acordarme De que era por ahí Donde estaban los cuerpos Vale Es por aquí Efectivamente Aquí es donde están Los cuerpos Vale No me hace daño El ácido Puta madre Y aquí tenemos La última La El último arito Que hay que conseguir Para la máquina Del corazón Ah Ahora está Entre medias Vale Justo ahí O es este O es el de arriba Es este Vale Ah que podemos Puedo girar Vale Es aquí Donde encaja Vale O sea Fijaos ahora En el sonido Ahí está Buah Pues lo he visto De potrísima Porque este era El último Y no podía verlo Vale Efectivamente Ahí tenemos Las cuatro llaves Y ya en teoría Ay Perdona Que a veces Me dan unos mocos Rarísimos Ay Gracias Vale Y ahora en teoría Creo que es Este al que hay que ir No me hagan mucho caso Pero creo que sí Que además es el que está más Más con cabo Creo que sí es este Ah Me he equivocado Soy imbécil Vale Me he equivocado Nada Nada Este no es Joder Vale Venimos de De este Creo Efectivamente Venimos de este Y creo que hay que irse Por aquí Si no recuerdo mal Que posiblemente Lo recuerde mal Si no Es el de más a la izquierda Pero creo que este Si hemos acertado Dime que sí Si Este si es Este si es Vale Pues ya bajamos por el ascensor Y a ver que hacemos Con esta historia De las vainas Porque ni idea La verdad Vale Bajamos por aquí Estoy oyendo a los vecinos Montar la fiesta otra vez Espero que no lo estéis oyendo Porque de verdad De hecho es que voy a poner Un comentario en este capítulo Me voy a desahogar Que te cagas En este vídeo Me cago en la leche Vale Vamos a colocar esta llave Aquí Y a ver que hace Ahora se caen Las cuatro vainas Al suelo Cosa que antes No pasaba Ahora se abre todo esto Vale Va Sacamos Ah vale Y esto se quita Me acaba de quitar Toda la llave Para que esto se bloquee Supongo Vale Y ahora esto Podemos activarlo Y hacer algo El que Ni idea Que cojones Es esto Tío What What the fuck What the fuck Es como una especie De llave Vale He entendido Más o menos La temática Pero es Un tanto Rara Es otro Puzzle Vaya Pero veis Ahora por aquí No puede pasar No entiendo Por qué Es como Vamos a meter La primera Por debajo De hecho Ahí está No puedo pasarla No entiendo Por qué Vale Vamos a sacarla De nuevo Vamos a enderezarla De nuevo Vale Vale Ya la tenemos Derecha De nuevo ¿Por qué Esta no la puedo meter? Es decir Esta no No entra Ah Porque estoy topando Haciendo tope Con el de arriba Vale A ver Vamos a meter Este por aquí Claro Ahora hago tope Con este Entonces si yo meto Este aquí Ya hago tope Con este Vale Entonces este Para arriba Por ejemplo Y este Para acá No Pero ahora Hago tope Con este Vale Pues este Para abajo De nuevo Ahora Si lo he pillado Vale 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 Ahora Se abren Las vainas Hostia ¿Hay gente dentro? ¿Cómo va la historia? ¿Las tengo que matar? ¿O cómo? No voy a matarlo De momento A ver ¿Qué hago con esto? ¿Esto qué coño es? Ah Esto es lo de abrir puertas ¿No? Hostia Lo he matado Creo que lo he matado Creo que lo acabo de matar Ah no Está saliendo Mátalo Mátalo Posesión clave No 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 Se mueve esta cosa Mátalo No puedo matarlo Esa se ha abierto Pero ninguna De las otras Se ha abierto más ¿Puedo hacerles algo A esto? No Han muerto Aquí no puedo hacer nada Vale Pero ya tengo lo de las llaves O sea Lo de las puertas Esto de aquí Eso de ahí al fondo Entonces con esto Esta especie de llave extraña Podemos atravesar puertas De una vez por todas Esa puerta al principio Que no sabíamos Cómo atravesarla Pues con esto En teoría La podemos De verdad Esto va por bluetooth total ¿No? Entonces ¿Puedo cerrar? Puedo cerrar Y abrir Bueno Está bien Para saber Por dónde he ido Y por dónde No he ido ¿No? Toda puerta que cierre No he ido Bueno O deja abierta Más bien No he ido Aquí tenemos otro carro No lo puedo empujar Haré un vídeo Este Un poquillo más cortito De 45 minutos O algo así ¿Vale? Hoy que no tengo Tanto tiempo Para grabar Pero realmente Este juego Me tiene súper intrigado ¿Vale? Por ahí hay una puerta Por aquí no hay Absolutamente nada Y no puedo seguir Vale Abrimos la puerta Con el bluetooth Perfecto Y subimos por aquí Por si Me han comentado Que el final Es muy triste No tengo por qué Tampoco quiero saber Por qué ¿Vale? Así que no me lo contéis Porque quiero Quiero averiguarlo yo Conforme voy Adquiriendo Mutaciones No sé No sé la verdad Vale ¿Qué coño me pasa? Creo que es la criatura Se está cabreando Relájate Por favor Relájate Vale Vale Dios Tranquilo Vale La criatura Se ha cabreado Un poquito ¿What? Ha sacado Tiene La esta en la mano Esto que tenía yo Que había conseguido De antes No sé por qué A lo mejor es un juguete Le gusta Se tranquiliza con ella Ahora ¿Qué pasa? Joder Es realmente De momento el juego Es bastante No da miedo Lo cual me gusta Es perturbador Eso sí Y sangriento Pero bueno Eso se agradece La verdad Vale Activamos esto Por cierto Hablando del precio Del Left 4 Day Y demás Lo he mirado En la Xbox Store Que bueno En teoría Saldría hasta más barato ¿Vale? Pero yo no tengo La Xbox Series X Que no Que tiene el lector de disco Yo tengo La Series S Que es digital todo Y se puede adquirir En la Microsoft Store Por 20 pavos Es un precio Bastante razonable Sí que es verdad Que es un juego De Xbox 360 Es antiguo Y demás Pero bueno 20 pavos Me parece un precio Razonable Me parece un precio Bueno Así que te agradezco Que el juego Sea barato De adquirir Pero lo dicho Va a tardar un poquillo Porque me gusta Tomarme mi tiempo Al adquirir los juegos Nada más Ahora estamos En otra sala rara Muy parecida A la de los primeros A las del primer contacto Vamos a abrir esta puerta Y a ver Que nos topamos Esta vez Vale Es como una especie De... Ah no Es un ascensor Pensaba que era como Una especie De sala de control Pero no Es un ascensor Subimos o bajamos Bajamos ¿Por qué se acaba De oscurecer esto? Ah vale Porque se acaba De cerrar una puerta Esto suelta humo Que coño ¿Por qué suelta el humo? Dejadme que beba un poco agua Por favor Vale Perdonad por la tos Creo que voy a empezar A comerme caramelos Cuando... Cuando grabo un vídeo Realmente Vale Ah pero mira Necesito dos No me vale Es como El nivel de autorización Tengo autorización nivel uno Ahora necesito autorización nivel dos Y ahí hasta la autorización nivel Seis Joder Saqué el juego Tengo entendido que el juego es corto Pero de momento ¿Se ha movido? No No se ha movido Pero de momento parece largo de cojones Fuera coñas Esto es Medio laberíntico ¿No? Vamos a ir primero por en medio Para ver que había ahí Por ese pasillo Porque este tiene pinta de De zona principal De camino principal ¿Qué te cagas? A ver por aquí ¿Qué hay? O a lo mejor Todos los caminos llevan a Roma Que también es otra posibilidad Aquí no hay absolutamente nada De hecho creo que este es el principal Pero bueno da igual O todos los caminos llevan a Roma Creo que de hecho Todos los caminos llevan a Roma Vale aquí hay algo Ah pero Necesito nivel dos Para usar esto también Es decir esto No me funciona Ah no Acabo de adquirir El nivel dos Vale 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 Pues eso me gusta O sea que esas máquinas son para Vale y efectivamente Todos los caminos llevan a Roma Esa máquina es para El nivel dos ¿Qué cojones tío? Ahora cosas que vuelan Eh What? ¿Qué coño eres tú tío? Realmente no quiero acercarme mucho A ti tampoco Vale Tenemos el nivel dos Así que ya podemos pasar por esa puerta Joder Pues que rápido hemos conseguido el nivel dos Algo que para cualquier otro juego Conseguir algo de nivel superior Eh Te tardas yo que se Tres horas de juego En cinco minutos Lo hemos conseguido ya El pase nivel dos Claro que hay hasta pase nivel seis En esos otros juegos Eh Hay hasta pase nivel tres Por ejemplo Entonces pues eso Vale Con esto ahora si Podemos abrir esta puerta Vale Perfecto Tengo entendido también Por cierto Que el juego Eh Eh ¿Qué coño eres tú tío? Vale Esto tengo que matarlo seguro Vale Relax Relax No me escupas eh Relax Relax Que no tengo intención De hacer daño En realidad Sí ¿Qué coño? Toma Toma Dios Que me ataca Hijo puta Vale 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 Toma Toma Vale No muere o qué Vale mira mira Escupe ácido Escupe ácido Mierda Joder Me ha reventado Vale Ahora Toma Toma Ahí estamos Capullo Vamos Arrancale la cabeza Vale Vale Ya está Esa es Toma Toma Y toma Pero me ha hecho mucho daño Cuando muramos ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo me curo? Porque sé que hay opción de curarte Pero no sé cómo Eh Esto no es Ah vale No es para abrir la puerta Había muchos Ostia Que asco Joder Puedo volver a activarlo Pero realmente no quiero Oigo otra vez Un bicho de esos No No A ver Esto es para activar La otra puerta Supongo La de aquí Bueno Lo activamos Se va a cargar Todo eso Te lo cargan No Efectivamente Ahí se carga uno Ahí se carga el otro Hay uno Hay uno que está vivo Hay uno que está vivo Vale Pasamos por arriba What the fuck Hay uno que está vivo Vale Vale Espérate Coño La madre Que le parió Vale Huye 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 Vale 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 Toma otra Hostia Vale Cuidado Que escupe ácido Toma Toma Vale Lo hemos matado 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 Vale Toma Y si mantengo pulsado Hago el mismo daño ¿No? Vale Vale Lo hemos matado Ahora hay que ir por allá arriba La pregunta es ¿Cómo vamos por allá arriba? Ah Buena pregunta A ver Vamos a activar esto de nuevo A ver que pasa Porque si lo puedo activar otra vez Será por algo Ah A lo mejor Tengo que encontrar ahora la forma Como de subir ahí arriba Que como subimos Buenísima pregunta me has hecho compañero ¿Eso está vivo? Estaba vivo Estaba vivo eh Le he dado una hostia Y lo he matado Pero estaba jodidamente vivo Y estos bichos Son los primeros que nos encontramos Que de verdad atacan ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale, vale Tranquilo, tranquilo No sirve de nada No sirve de nada Voy a activar esto de nada Voy a activar esto otra vez A ver que pasa Lo activamos otra vez Ah, vale Es que ahora podemos pasar ¿No? Por aquí En teoría What What, 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 what Con triángulo Hago cosas ¿Qué cosa más rara? Con este joystick Muevo esto Si lo muevo a la izquierda Muevo esto Si lo muevo arriba Muevo esto también Y si lo muevo abajo Nada Pero es rarísimo Supongo que es la sección de inventario No tiene más Vale, pero ni idea Vale Supongo que a lo mejor Hay que ir para atrás Oh, espérate ¿Y aquí? ¿Se puede hacer algo? No ¿Y aquí? Por aquí no puedo pasar Vale Pues supongo que lo que habrá que hacer Es volver para atrás Y se habrá abierto algún camino O ahora que hemos movido esto Se abre otro camino O ni idea Pero bueno Vamos a moverlo otra vez A su zona de nuevo Que es aquí Porque realmente por el otro lado No podemos pasar Vamos a dejarlo ahí Y este también Y este también lo vamos a mover Porque Joder, ya La cosa es Cuando muera ¿Qué es lo que pasa? Es decir Resucito en el punto de control Es decir Lo normal O Como he muerto Tengo que reiniciar el juego Y espermadez Eso sería una putada O simplemente No puedo morir Y cuando muera Revivo Instantáneamente Realmente no tengo Ni pa' jolera idea Así que no lo sé Gente Y creo que sé Por dónde tenemos que ir La cosa es que no aparezcan Más monstruos De esos asquerosos Porque creo que tengo que ir Por aquí ¿Verdad? Porque por aquí Si os acordáis Efectivamente Es por aquí Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Oh, mira, 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 mira Mira, 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 mira Nivel 3 Ah, no Aquí ya ha estado Ah, aquí ya ha estado Lo único que Esto estaba cerrado Y esto también Pero aquí ya ha estado Para el nivel 2 Vale, es verdad Hostia, hostia, hostia No No Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Vete Vete, gracias De verdad Necesito curarme ya, gente Vale, otra de estas De doble nudillo Movemos esta cosa Hasta ese acopre ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quita la mano Hostia Oh Qué daño, joder Ha sonado algo No para de hacerme daño El hijo puta Eh, por aquí Por aquí no podemos pasar Hostia Ah, vale Se acaba de activar En cuanto Eso Y no sé Esto que tengo aquí A la izquierda Eso que se mueve Que tiene tentáculos No sé Ni por qué le gusta Al bicho este Que tengo Encaramado En la espalda Ni 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 que función ¿Por qué no me has dejado Me vuelve al punto de inicio? Es decir, si no me muevo rápido El juego detecta como que me he quedado quieto Y que quiero volverme para atrás Es decir, si yo aquí me quedo quieto Ahí está Tarda unos segundos Vuelve a detectar como que me quiero Quiero volver Vale, o sea que tengo que ser rápido Y salirme Vale, sal, sal, sal O sea Hay que salir súper rápido ¿Eh? ¿Por qué? ¿Coño? Vale, aquí hay para activar otra cosa Pero creo que esto Va a ser un poco más difícil ¿Eh? Porque está ahí enganchado No sé si lo voy a poder soltar ¡Ah, pues sí! ¡A tomar por culo! ¡Bueno! ¡Se te ha caído, crack! ¡Se ha caído el gancho! ¡Muy bien! Genial Por aquí no tengo nada O algo Pero no sé qué es Vale Pero lo vamos a dejar aquí, gente Así que nada Vamos a salir al menú principal Volver Sí Tengo entendido que se guarda En cuanto sales al menú principal Ya se ha guardado ¿Vale? Y ya al continuar Pues continúas desde el mismo punto Así que nada, gente Espero que os haya gustado Este capítulo de Score Muy raro Y nos vemos En próximos capítulos De este verdadero juego Espero que no se hayan molestado Mucho los vecinos Y nos vemos En próximos capítulos Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!